Me tiene muerto, ese día que no duermo, me hachando en ti mujer y me abierto, dime que tengo que hacer, yo voy a volverte a tener... Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti, tengo una noche a Medellín y te pago el jean. Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti, tengo una noche a Medellín y te pago el jean. Te voy a hacerte completa, estás buscando que yo le meta, ya llegamos a la meta, ahora nadie se aprieta. Y me puse la valenciaga, mami no te haga, vente pa' acá tú eres brava, me gusta porque eres malvada, no estás operada y así mata la mirada, y me ayuda a contar el billete.